Música En la página ANSES para ver cuánto me faltaba, a ver si tenía bien los aportes y cuando veo todos los años que estuve ahí, cero, 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 más que unos pocos añitos de autónoma, dije yo no puede ser La primera vez que pedí algo, que fue para ayudar a mi hermanito que tenía asma Le quería comprar el nebulizador porque le costaba mucho respirar cada vez que le atacaba Y bueno, me dijeron que no, que no había plata para eso Y fue, no, no lo asiste Increíble la historia Estas mujeres no solo trabajaron en condiciones inhumanas Además, cuando fueron a ver la situación que tenían en el ANSES Ninguna tenía aportes previsionales completos Con lo cual no van a poder acceder a una jubilación Mientras estábamos con todo este laburo Martina Perdiguero y Cecilia Buflet Se contactaron con el Opus Dei para conocer la posición Por si querían decir algo El Opus no niega los casos Y creó un conversatorio No sé bien qué es un conversatorio Que promete investigar las denuncias Pero se niegan a una mediación colectiva con todas las mujeres El argumento del Opus es que cada caso tiene sus características particulares A ver, la explicación jurídica es otra No quieren una demanda colectiva porque en ese caso es una demanda por trata Al ser demandas individuales Pueden ser demandas laborales Esta es la diferencia Lo cierto es que las mujeres con las que nosotros nos contactamos Explican que cada vez que alguna de ellas fue individualmente A reclamar por su situación Le cerraron la puerta Esta es la historia Comentamos con ustedes el informe de la investigación de la Fiscalía Federal Número 3 de la Capital Federal y la Protex Procuraduría de Trata y Explotación de Personas Bajo el siguiente título Se inicia el informe Pidieron la indagatoria de cuatro sacerdotes del Opus Dei Acusados de trata de personas y reducción a la servidumbre El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 3 Eduardo Tallano Y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas Alejandra Mángano y Marcelo Colombo Solicitaron la indagatoria de cuatro exautoridades del Opus Dei Acusados de los delitos de reducción a la servidumbre contra al menos 44 mujeres La mayoría de ellas niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad Al momento de su ingreso a la institución Y de trata de personas en Cuatro de esos casos Al involucrar eventos posteriores a la entrada en vigencia de la Ley Número 26.364 Los hechos denunciados ocurrieron entre 1972 y 2015 El pedido del Ministerio Público Fiscal fue presentado ante el titular del Juzgado Nacional En lo Criminal y Correccional Federal Número 3, Daniel Rafecas Los imputados son cuatro sacerdotes Tres que a lo largo de esos años ocuparon el cargo de vicarios regionales Y otro el de secretario regional a cargo de la sección mujeres Dentro de la estructura jerárquica de la organización católica Según la investigación El proceso comenzaba con la selección de niñas y adolescentes de bajos recursos Usualmente provenientes de zonas rurales alejadas de los centros de actividades De la organización Quienes eran dirigidas allí bajo la promesa de recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales Una vez ingresadas como alumnas Se las sometía a un régimen de formación espiritual Profesional y laboral Y si mostraban vocación para ser numerarias auxiliares Categoría compuesta exclusivamente por mujeres Eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei Tanto en el país como en el extranjero Especialmente para personas adineradas y principalmente hombres Una vez allí Debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución Sin poder salir del lugar donde se consumaba la explotación Sometidas a distintos tipos de violencia En algunos casos Incluso recibían una remuneración Que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían Según consta en el expediente Las víctimas no contaban siquiera con la posibilidad de un descanso efectivo Ni del respeto a cualquier otro derecho Quedando atrapadas en una superestructura desprovista de derechos Sin control ni supervisión alguna que perduró por años El papel atribuido a estas mujeres estaba respaldado Por un discurso dogmático que buscaba justificar su situación Con relación al proceso de selección La investigación determinó que las posibles candidatas Eran reclutadas a través de contactos de confianza Como sacerdotes y miembros de la comunidad local Que luego les ofrecían a las familias que las niñas Recibirían formación y capacitación Una vez captadas Las víctimas vivían en un estado de aislamiento total Sin acceso libre a medios de información como radio Televisión o diarios Y sin posibilidad de ver el exterior La TU estaba bajo llave Y solo se les permitía ver películas estrictamente seleccionadas Además, eran vigiladas de manera contante Sin posibilidad de establecer vínculos afectivos Y eran medicadas para apaciguar cualquier afectación A su salud mental derivada de la situación de sometimiento En la que se hallaban Este control absoluto anulaba la autonomía personal de las víctimas Reflejando una realidad opresiva y deshumanizante Además, se encontraban en un entorno Donde el acceso a la atención médica y psicológica Estaba completamente controlado y manipulado Lo que perpetuaba su estado de vulnerabilidad Y dependencia dentro de la organización Un aspecto central de los hechos investigados Es la rotación de las mujeres Entre diferentes centros del Opus Dei A lo largo del tiempo Ubicados en diversos lugares de la ciudad O la provincia de Buenos Aires Del interior del país e incluso del exterior Según las denunciantes Estas decisiones eran tomadas sin su participación Siendo informadas solo después de que las resoluciones Se habían tomado Las razones de los traslados eran variadas Cubrir funciones específicas Garantizar buena convivencia Motivos de salud Evitar vínculos afectivos Y adaptarse a las necesidades institucionales Una de las consecuencias más nocivas De esta lógica de traslados Era que reforzaba la dependencia Hacia el Opus Dei Al mantener a las numerarias auxiliares En constante movilidad y aislamiento Los representantes del Ministerio Público Fiscal Resaltaron la importancia de abordar el caso Desde un enfoque de género y de derechos humanos Ya que todas las víctimas son mujeres Pobres y, en algunos casos, inmigrantes Según la investigación Fueron explotadas a través de actividades típicas Del hogar como limpieza Mantenimiento y asistencia Entre otras Esta función a la que habrían sido sometidas Que reproduce a su vez Un rol históricamente asignado a las mujeres No sólo era una práctica corriente Sino que se hallaba institucionalizada Y normativizada En efecto El artículo 9 del Código de Derecho Particular Del Opus Dei Establece que las numerarias auxiliares Son parte de la sección mujeres Y que, y citamos Dedican su vida principalmente A los trabajos manuales o tareas domésticas Que voluntariamente asumen Como su propio trabajo profesional En las sedes de los centros de la obra Resaltaron la y los representantes del Ministerio Público Fiscal En su presentación ¿En qué condiciones una mujer pobre, inmigrante y menor de edad puede consentir libremente A, dedicar su vida, a servir a los demás fieles? ¿Cuál es el valor jurídico de esa supuesta Voluntariedad? Cuestionaron la y los fiscales La situación de las numerarias auxiliares Contrasta rotundamente con la de los demás miembros Porque su identidad se constituía a partir de tareas serviles Que realizaban para los estratos más altos De la estructura del Opus Dei Especialmente en beneficio del desarrollo espiritual Profesional y personal de los varones de la prelatura Sostuvieron Tallano A su vez, hicieron hincapié en el binomio Mujeres-Trabajo En tareas de limpieza y cuidado Y señalaron que Forma de parte de los estereotipos de género Que el Sistema Internacional de Derechos Humanos Reconoce y propugna desterrar Entendemos que se debe aplicar al caso Una perspectiva que reconozca estas estructuras violentas Las cuales suelen tener como marco Una relación asimétrica de género Y se hacen manifiestas en situaciones específicas Que visibilizan la desigualdad Tal como la situación de reducción a la servidumbre Que vivenciaron las víctimas Subrayaron Además, Tallano, Mángano y Colombo También solicitaron que el caso se aborde Bajo una perspectiva de niñez y su especial protección Ya que la gran mayoría de mujeres Reducidas a la servidumbre Fueron reclutadas de niñas y adolescentes Los testimonios recopilados dan cuenta Como las familias de estas víctimas Fueron engañadas bajo la promesa De un desarrollo académico y profesional Que nunca cumplieron Muchas no pudieron concluir sus estudios secundarios Y la forma, profesional, que les ofrecían No era otra cosa que un enmascaramiento Para su explotación Afirmaron la y los representantes Del Ministerio Público Fiscal También señalaron que la perspectiva de la niñez Se complementa con la perspectiva de género Propuesta en el apartado anterior Porque son precisamente las niñas y adolescentes Un grupo especialmente vulnerable A la explotación mediante trabajo de limpieza Así lo señaló la UNICEF al decir que El género determina claramente La expresión del trabajo infantil Y adolescente en niñas y niños Las niñas y las adolescentes Están encargadas principalmente De los quehaceres domésticos Y de cuidado a personas dependientes En las familias Sin remuneración O como trabajadoras domésticas Cuando las niñas y las adolescentes Trabajan como empleadas domésticas Muchas veces lo hacen En relaciones de servidumbre y explotación Con remuneración baja o nula Y compatibilizando el trabajo doméstico Con la asistencia a la escuela Hecho que eleva los niveles de absentismo Y deserción se destaca en el informe Esta última cita da cuenta De la interseccionalidad entre el género Y la niñez y su aplicabilidad A este caso de servidumbre Enfoque bajo el que corresponderá Profundizarse esta investigación Concluyeron Ahora nos enfocamos en la denuncia Propiamente dicha La causa se inició Cuando el 12 de septiembre de 2022 Una persona denunció Ante la Procuraduría de Trata Y explotación de personas Un posible caso de Trata O explotación de personas Dentro de la Prelatura de la Santa Cruz Y Opus Dei Según el denunciante Entre 1974 y 2015 Varias niñas y adolescentes Fueron reclutadas Y luego ingresadas A diferentes centros Y residencias relacionadas Con la organización Donde se les asignaba El rol de Numerarias auxiliares A estas mujeres En su mayoría provenientes De hogares pobres Y en muchos casos migrantes Se les encomendaba Una vida dedicada A realizar tareas domésticas Para otros fieles El denunciante Mencionó artículos periodísticos En las que esas mujeres Indicaban que fueron explotadas Al ser obligadas A trabajar en tareas domésticas De manera gratuita Durante años La Protex inició Una investigación preliminar Cuyos resultados Revelaron que más de 40 mujeres Habrían sido explotadas Bajo el sistema denunciado A su vez Desde la Procuraduría Especializada Se realizaron numerosas medidas De prueba Que permitieron formalizar La investigación Y judicializarla Una vez judicializado el caso La instrucción fue delegada A la Fiscalía Federal Número 3 De la Capital Federal Desde donde se dispusieron Otra serie de diligencias Como las declaraciones Recibidas mediante El dispositivo de Cámara De CER Y algunas testimoniales A exintegrantes Del Opus Dei Durante el transcurso Del proceso Participaron La Dirección General De Acompañamiento Orientación Y Protección A las Víctimas La Dirección General De Investigaciones Y Apoyo Tecnológico A la Investigación Penal Y la Procuraduría De Criminalidad Económica Y Lavado de Activos Por otro lado También intervino El Programa Nacional De Rescate Y Acompañamiento A las Personas Damnificadas Por el Delito De Trata Dependiente Del Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos De la Nación De La Nación Gracias por ver el video.